Ya estamos aquí en aeropuerto, vamos ahorita para el Congreso Mundial, vamos a Nueva York. En Nueva York va a ser nuestra actividad, vamos a mostrar diferentes cosas y obviamente cuando es un proyecto IoT o interna de las cosas, es necesario usar Wi-Fi. Pero, como ahorita acá cambiamos de radio cada rato, tenemos que volver a subir el código cada vez dentro de esto. Por lo cual, vamos a enseñar ahorita cómo hacer multi-Wi-Fi común, o con conexión múltiple. Sancionamos una lista de conexiones y automáticamente el CPC de dos es conectar. Y vamos a mostrar esto a nivel de código. ¡Vamos! Bueno, sigamos. Vamos ahorita al viaje, estamos listos para poder subirnos al avión, pero tenemos que aprender algo muy, pero muy importante. Tal vez no lo permiten hacer en el avión, pero sí tenemos que aprender un poquito. Cómo usar Wi-Fi, cómo conectarnos a una red. Necesitamos ver algún código o ejemplo en el ESP. Podemos irnos a Archivo, Ejemplos, y bajamos hasta donde dicen Ejemplos del ESP32. Aquí van a salir diferentes ejemplos que son compatibles con nuestro ESP32. Y podemos utilizar PONSTROF para que nos ayuden. Casi todos los ejemplos usan el UEFA con una sola conexión. Ni es que nos pegamos a una red y de ahí bajamos. Esta red puede ser, ya sea que ocupamos nuestro celular, en un sitio, lugar que estemos ahí, o en un lugar público. Cualquiera que está en internet nos va a conectar perfectamente. Pero qué pasa si nuestro proyecto lo muevemos mucho, lo andamos a diferentes lugares, o el internet no es muy estable, o hay diferentes conexiones. Sería bueno poder aprovechar conectarnos a una red 1 o una red 2. Por lo cual hay un ejemplo que podemos utilizar también para poder aprender a hacer esto. Se llama Wi-Fi Multi-Wi-Fi, que está dentro del Wi-Fi en el ESP32. Abriendo este ejemplo, solo agregamos una librería extra a todas las librerías que están en los demás. Si queremos agregar esto, creamos un nuevo objeto para el Multi-Wi-Fi. Ponemos cuáles son los AP que queremos conectarnos. Podemos conectarnos a cuantos AP queramos. Lo que va a hacer es, si no conecta alguno, va a buscar siguiente y no conecta con el siguiente. Va a ir sucesivamente hasta que encuentre uno para con quién conectarse. Y dentro de nuestro código, en ese área solamente, cargar el Multi-Wi-Fi con ROM, y dentro de nuestro loop, estar verificando que la Wi-Fi está conectada. Si la Wi-Fi no está conectada, él va a intentar conectarse con la siguiente red que tenga disponible. Así podemos estar seguros que algo pasa. Podemos tener alguna bandera o alguna información que nos pueda ayudar a decir, ah, falló esto, pegámonos a otra red, pero. Y así puede estar más tranquilamente con nuestro código. Porque si a veces es un problema que movemos el proyecto, o simplemente la red que estamos mostrando en algún momento se cae, pegámonos a una siguiente para tener un respaldo. Fuera, disculpen que no grabamos el outro ayer. Empezamos a grabarlo en la T6 Central en Nueva York, pero nos perdimos, pueblo. Perdimos como dos o tres juegos y vinimos dos o tres de la mañana cuando nos están dando posadas. Y sí, eso. Pero tengo algo muy especial para ustedes para compartir, compañeros. Vamos a entrevistar a 3D Printerer, alguien que es de los mejores o más conocidos en el ámbito de 3D Printerer. Eso va a ser mañana de entrevista con él, porque vean ese video muy pronto. Muy pronto. Soy Chepe Carlos de la S&B. Sigue hasta Playlist con un montón de proyectos de robótica. Y, díganos, ¿qué les parece esta idea? Es una muy mala idea, porque vamos a compartir con ustedes esto. Soy Chepe Carlos, y nos vemos de nuevo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.